Podrás disfrutar de este delicioso smoothie saludable todos los días a la hora del desayuno. Hola, ¿qué tal mis queridos cocineros de Recetas de Mamá TV? De ahora en adelante sus desayunos serán mucho más saludables y deliciosos, porque hoy prepararemos un delicioso smoothie de frutos rojos saludable. Bienvenidos. Mis queridos cocineros, empezaremos nuestra deliciosa receta de smoothie agregando 4 fresas a la licuadora. Agregaremos también un cuarto de taza de arándanos. 4 ciruelas rojas cortadas así a la mitad sin semillas. Un cuarto de taza de moras. Agregaré también media taza de yogur griego natural. Media taza de leche de coco. Miel de abeja al gusto. Y una taza de hielo. Tapamos mis queridos cocineros y procesamos muy bien estos ingredientes. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Rubén Mesa, que nos escribe desde Tolima, Planadas. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Serviremos nuestra deliciosa bebida. Yo decoraré mi rico y nutritivo desayuno con ciruelas, con arándanos. Y con una fresita cortada a la mitad. ¿Viste que no es tan difícil desayunar de manera deliciosa y nutritiva a la vez? Prepara esta receta en casa y vuelve aquí para que me cuentes cómo te fue. Yo estoy segura que a ti y a toda tu familia le encantará. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte. ¡Suscríbete al canal!